Ok, vamos pegando. ¿Esto tenías, Rafa? 65. ¿Seguisteis ticlos? Sí. ¿La goma está bien? Todo está ok. Vale, pues nada, apoya con sus cabezas y te pongo bien. ¿Tú tampoco lo haces? Un minuto. No, un minuto, no, ¿vale? Para adelante, no. Sí. Tienes que bajar para adelante, pero juntaros un poquito. No voy a dejar calvo, Rafa. ¿Todo está ok? ¿Preparado? Rafa, ¿estás preparado? Tienes kit de cabeza, ¿eh? ¿Qué dices? De cabeza. De cabeza para adelante. Y si te impulsas, mejor, ¿vale? Que si te dejas caer. Todo está ok. 3, 2, 1, Rafa. ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Hostia! ¡No se ha tirado! ¡Uy! ¡Uy! ¡A ver, familia, si no se saltan así!